A tan solo un par de meses de culminar el presente ciclo escolar, el Ayuntamiento a través de la Subdirección de Educación que encabeza Minerva Cárdenas, no se ha tomado el tiempo para poder atender a los representantes de las diferentes zonas, para llevar a cabo la coordinación de las próximas clausuras, en las que algunas escuelas requieren los permisos para realizar sus ceremonias en algunos campos deportivos de la ciudad. Eso nunca nos han presentado un plan de trabajo y pues de esa manera yo creo que no es la forma de trabajar, no sé por qué motivo, pero ya va a terminar esa administración y nunca hubo un acercamiento formal entre las supervisiones y la de educación, que yo siento que es lo que debe haber desde el principio, una buena coordinación, elaborar un buen plan de trabajo, tanto conjuntamente las escuelas con el municipio y pues es la manera como se debe de trabajar. Yo siempre hice esa invitación a través de los medios, lo hice personalmente, nunca se dio. Esa mente tiene esa Subdirección de Educación, pues con quien sea de coordinar son con las autoridades que tenemos aquí y en realidad siempre lo he invitado a que tengamos una reunión de trabajo, a que hagamos proyectos conjuntamente, el ayuntamiento con la zona escolar, en qué ellos van a apoyar y en qué vamos a meter a nosotros. Cori Imágenes de Fidel Sabido informó para Canal 10, Landi Vera.